Siéntate conmigo aquí Siéntate y te quiero hablar Es claro lo que pasó Es que te dejé de amar Mucho tiempo sin saber Qué es lo que querías más Pero yo sabía en mí Qué es lo que quería yo Nada, nada volverá a ser lo que fue Puras ilusiones sin saber Cuánto tiempo más para entender Más tu poder Yo tiempo te esperé Y sigo sentado aquí Puras ilusiones sin saber Cuánto tiempo más para entender Qué es lo que querías más No hay nada volverá a ser lo que fue Puras ilusiones sin saber Cuánto tiempo más para entender Más tu poder Más tu poder